Bueno, hola Jaipatianos, ¿cómo están? Nosotros somos Jaipa, yo soy Jaipa y yo soy Pa. Bueno, el día de hoy, Jaipatianos, vamos a hacer un vlog, pero aquí lo importante es que vamos a mandar un saludo a Edgar Rodríguez, un Jaipatiano de Sinaloa, que va a cumplir chorroscientos mil años, vamos a ir a la edad, porque ya es un Jaipatiano, más bien es un Pa y no un Jaip, y él es de Sinaloa, nos mandan, en los bajos mundos le dicen Ed, y él es de allá. Los cuates le dicen Ed. Como nosotros, a ver, ven para acá, señor producción, y entonces lo que vamos a hacer este Jaipatiano es mandar un saludo a Edgar, a Ed, y de ahí vamos a decir que... Feliz cumpleaños, que cumpleaños el día 22 de marzo. Es de mi mismo mes. Es correcto, pero bueno, un saludote y ahorita sigamos con el vlog. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer Jaipatianos es... Pero Pa dice que yo estoy mucho, pero mucho, mucho tiempo en el celular. Y yo, claro que no, no es cierto. Ahorita llevo como... No, y fueron, fueron, fueron unas, unas ocho horas Jaipatianos que lo estuve grabando, que lo estuve grabando. Sí. Y vean cuántas veces estuvo en el celular. Yo creo que una tercera parte de mí. Bueno, Sebastián, si estás con... Y tu celular, y déjalo. ¿Por qué andas con tu celular? Estaba revisando las cosas, y llevo como seis horas con la... con uno puesto de pila. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Señor Producción. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Esa es la boca verdadera de Sebastián. Jaipatianos. Jaipatianos. A ver yo. Sí. No de los de mi tía. Jaipatianos. A ver. Sebastián. Jaipatianos. 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 Noooo. Destrayer. ¿Qué estás haciendo Sebastián? ¿Qué estás haciendo Sebastián? Ah, pero... Que ven... Estas en el celular, no? A ver Leonardo. ¡Leonardo! Ya se te apagó la pila. ¿Cuánta? ¿Otra vez? Ya no puedo ver el celular. No. ¿Que le quitemos el celular a su hermano o no? Tiene sueño. A ver, abre la boca, abre la boca. Dile que te hagas en paz este cabrón. Dile, déjame en paz. Pero de botella, ¿eh? A ver, Leo, al lado. A ver, Leo. Mira bien la cámara. A ver, Sebastián. A ver, tú, Sebastián. Qué ridículo, tío. A ver, Sebastián. Pero, andan los filtres. A ver. Mi palo es caretito. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí. No llore, Leonardo. ¿Por qué llora? Por la paleta. Ay, su paleta. Ahí está la paleta. Ya no la hago yo. Nos va a dar. Ay, chiquitito. No, Sebastián. No, Sebastián. A ver, Sebastián, una pregunta. ¿Por qué tienes dos celulares? ¿Eh? Porque quiero. A ver, este. ¿Estás comiendo? Estás en una fiesta. Estás comiendo. Estás con el celular. ¿Eh? 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 ¿Y tu hermano? ¿Qué está haciendo tu hermano? En el suelo. ¿Eh, mi mamá, mi mamá? En el suelo. ¿Qué dices? Estoy haciendo cosas para... ¿Para dónde? Para el Instagram de Hip Hop. Para el Instagram de Hip Hop. No es cierto chisumoso. Claro que sí. ¿Qué es lo que tienes ahí en la muñeca? Ay, me pinté mi nombre el otro día con unos plumas que me regalaron. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. 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 Sebastián, ya te fuiste por tu celular Ya te acabaste la pila de este Ya te acabaste la pila de este ¿Te hubieras ido por este? Sí ¿No te da vergüenza? Ve ¿Qué es el celular, Sebastián? Sebastián, estás comiendo Y estás jugando No, ni estoy jugando, estoy ¿Estás qué? ¿Estás qué? Ah, no me sale Llevas media hora, Sebastián ¿Ya? Sebastián, ¿sigues con el celular? Sí A ver Ya, ya, ven, estamos en otro lugar Y tú sigues con el celular Ya se me va a acabar la pila, ¿ok? Ya, ya la voy a dejar Sí, ya te acabaste la del trabajo La tuya Y vas con la mía también A ver, Leo, ayúdame a grabar a tu hermano Leonardo, sí, no Ahí está Pregúntale a tu hermano Que cuánto lleva A ver Que cuánto lleva ahí En el celular A ver Pregúntale Pregúntale A ver, cuánto lleva Sebastián En el celular Poquita No puede ser Sebastián Estás No en el celular Y ahora estás jugando ¿Quién sabe qué? ¿Eh? ¿Qué hace Sebastián? ¡Jajajaja! Puestan calzones, no Pero ponlo normal Ahí ponlo normal para que vean Cómo es el de ahorita Ahí está, ahí te va Ahí va, ahí va Ponlo Pon la cara Ya no tienes pila Pregúntale ¡Eh! Está viejito El señor producción Porque re enoje A ver este ¡Ay, qué chula! Mira, Sebastián Ya está el pastel Me arden los ojos ¿Qué te estás jugando? Me arden los ojos Me arden los ojos A ver, ¿cuánto llevas jugando, Sebastián? Como una hora ¿Una hora? ¿Estás seguro, Sebastián? No A ver, dime Dime si no es cierto Ya está jugando ya, cabrón Oye Este celular ¿Ya? No Cuchita mocha Ay, sí, ya ¡Ah! ¡Ah! Oye, ¿qué es monstruo? Sebastián, llevas dos horas aquí Es cierto Ay, exagerado ¿Qué estás sudando? No, espérate No me dejas ver A ver, a verlo desde aquí Velo desde aquí ¡No veo! Velo desde aquí Velo desde aquí Sebastián, llevamos mucho tiempo Este, en el carro Sigues sin el celular ¿Qué estás haciendo? ¿Y eso es para que de risa? Papi Papi Papito Y eso es Todas las días Bueno, espérate Ya estamos aquí de regreso Y estamos con el señor producción Y vean Y sigue Con el celular Para que vean Que no soy yo Y aquí el señor producción Anda Perfecto Enojado Vean Se acaba de despertar Para que vean Jaipatianos Que high Se la pasa Prácticamente Todo el día En el celular Como la tercera parte Del día En el celular Ahora, cuando no tiene celular Este, este, este high Anda, se anda todo desesperado Sí Es como si me quitaran A mi mejor amigo Es correcto Pero bueno, jaipatianos Esperemos que le haya gustado Jaipatianos No hagan lo que hace High, por favor Está metido todo el tiempo En el celular Bueno, ando Anda, anda Ando viendo cosas de la escuela Porque ahorita Necesitamos No seas chismechoso Es de etapa de exámenes Exámenes Tengo un proyecto para Mario Pero, pero, pero Si estamos en septiembre Sebastián Me vale Ja, ja, ja Pero bueno, jaipatianos Eso es todo Y Esperemos que les haya gustado El, el, el vlog Y como se dice High Dele like Fue bonito Suscribirse Compartir Campanita Y Adiós Ya me voy Adiós